encontré ese caballito, vean que bonito, vean que clase de animal, que maneras de deporte de animal vamos a acercarnos, a ver si se deja tocar es mansito está picando algo, alguna avispa lindo tiene que ser que se salió anda una avispa picándolo, mientras que no me pique a mí, está todo bien vamos a ver si se deja tocar vean que bonito uno de los animales no tiene que demostrarle su miedo vean mi mano, no se quiere dejar tocar manso, quiero tocarlo él sabe que no soy la dueña yo para andar a caballo no soy muy diestra, a mí me da miedo montar a caballo, hay gente que sí le gusta mucho cabalgar pero yo le estoy honesta, yo soy nerviosa y lo sigue picando la avispa vean que rico que come lo anda picando la avispa por todo lado muy lindo muy lindo precioso, lo anda fatal esa avispa le vamos a poner nombre a ese caballito a ese caballito parece que anda sin dueño demasiado lindo yo quería tocarlo pero no quiere que yo lo toque no se quiere dejar tocar, solo la trompa se dejó tocar se ve que es manso ay venga para tocarlo qué avispa amanecia para estarlo picando cuántos quisieran montarse en ese caballo así, pero así, así, a puro pelo, sin nada de albarda nunca lo dejó en paz la avispa vamos a ver unannenmento unannenmento